Y si algo quieres decir, dilo cantando Y si algo quieres llorar, cántalo también Que cuando cantas las penas se van reviviendo en el corazón Y sin querer ya se van volviendo canciones Que cuando todo es de oscuro te veo mirando Con el color que te va gritando Y si el canto no te ayuda más a ser loco y ponerte a llorar Que solo llorando sale el alma Canta cuando hay que cantar y llora cuando hay que llorar Que cuando cantas llora de todas formas el alma Canta cuando hay que cantar y llora cuando hay que llorar Y si cantando llora de todas formas el alma Que cuando quieras llorar te doy mi llanto En mí traigo un país que solo llora Y si eso vamos sumando a todos los que sufren de soledad Entonces vamos llorando y a todo un mal Y si se muere tu voz, contigo canto Y conmigo vienen dos, me cantan también Y si eso vamos sumando a todos los que vienen para en tu bar Mejor te regalo un mar de gente Canta cuando hay que cantar, llora cuando hay que llorar Que cuando cantas llora de todas formas Canta cuando hay que cantar, llora cuando hay que llorar Y es que cantando llora de todas formas Salma Y es que siempre llora cuando he cantado Canta cuando hay que cantar Canta cuando hay que cantar, llora cuando hay que cantar Canta cuando hay que cantar, llora cuando hay que cantar